Estas serían las pruebas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas presentadas este lunes en la Fiscalía. Los videos dan cuenta del uso de agua a presión en la parte alta del kilómetro 49 de la vía Cuenca-Molleturo-Puerto Inca para, según la denuncia, provocar los deslizamientos. Nosotros vamos a denunciar como un acto terrorista, porque es un acto terrorista, es un acto vandálico que pone en riesgo a todo el sector y también a la infraestructura de la red vial estatal. Uno de los trabajadores del Ministerio que intentó grabar lo que ocurre, fue golpeado y su teléfono celular fue sustraído. Me dieron con el palo y me quitaron el celular. ¿Reconoce a los agresores? No, estaban mascarillados. Incluso se habla de situaciones mucho más graves, como el uso de explosivos. Tenemos los audios en los cuales se colocan explosivos, el día de ayer colocaron cantidad de explosivos también en la zona, complicando primero la estabilidad del talud. Segundo es un área cerca del Parque Nacional Cajas, donde no pueden utilizar este tipo de elementos. Por ello se solicitó la presencia de militares y policías en la zona. En cualquier caso, pues nuestro rol va a ser cumplir, por supuesto, todo lo que señale la Fiscalía y dar todo el contingente necesario al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Sobre todo considerando que a diario existen ciudadanos que arriesgan su integridad cruzando por el lugar. Señor, les toca pasar a la carrera. Ya, muy bien. Esto no retrasará la firma de contrato que se anunció para finales de este mes y que permitirá iniciar la estabilización del cerro, dijo el subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Luis Mario Barzallo. Tenemos nosotros en pocos días ya maquinaria ahí en la zona y si siguen estos actos es imposible que podamos dar solución inmediata. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas.